Música Buenos días, me llamo Ismael y hoy vamos a hablar de las mascotas, por eso hemos traído a la Ayu, el Sergio, la madre del héroe. Ayu, ¿tienes mascota? Sí, es un gato. Sergio, ¿tienes mascota? Sí, un pájaro. Marc, ¿tienes mascota? Sí, un perro, pero se me murió en la montaña. Eric, ¿tienes mascota? Sí, tres gatos. ¿Cómo se llama tu mascota? Bien. ¿Cómo se llama tu mascota, Sergio? Rayo. Marc, ¿cómo se llama tu mascota? Roti Rayo. ¿Cómo se llama tus mascotas, Eli? Eh, con el Simba Inala. Ayu, ¿se porta bien tu mascota? Sí, a veces sí. Entre meses no importa dónde voy. ¿Segu, tu mascota se porta bien? Sí, siempre viene mi hombro volando. Marc, ¿tu mascota se porta bien? Sí, porque mi lado de la belleza significaba que quería que yo se montase encima del suyo. Erick, ¿tu mascota se porta bien? Más o menos, porque uno de ellos me abrañaron. Aquí se ataban las entrevistas de las mascotas. Espero que os haya gustado la entrevista. Gracias por ver el video.